A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de Cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Estamos de regreso, esto es Cultura Radio Ritmo 96.5, Calentando tu noche. Recordad que estamos en vivo a través de YouTube por la cuenta de Cultura de O. Así que síguenos por ahí para que puedas ver todo nuestro contenido que publicamos diariamente. En esta noche yo quisiera hablar algo con ustedes. Y quiero que las mujeres sean las que guíen este segmento aquí en Cultura Radio. Tú que vas manejando, trata de no chocar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario cocinar con sopita? No. ¿Por qué todo el mundo le echa sopita? No entiendo. Yo conozco gente que le echa sus aditamentos naturales y también sopita. Bueno, hay personas que hacen su sopita, de cierto modo, naturales. Esa es porque la sopita es literalmente un concentrado de los ingredientes, de esas dos sazones. Pero un concentrado, un cubo. Un cubo concentrado de sazones. ¿Cuáles son esos sazones que lleva la sopita? Solamente cebolla, recaíto, ajo. ¿Qué es recaíto? Verdura. Verdura. Ah, ok, continúo. Cebolla, ajo, pimienta y sal. Y ya. ¿Por qué las mujeres no simplemente y los hombres no echan eso en el sartén y ya? Porque hay algunas personas mañosos que no les gusta ver el recaíto en un moro, no les gusta ver el recaíto en una carne. Ah, viste, tú eres el primer mañoso. ¿Cómo que mañoso? Una pregunta. ¿Cómo así verlo? ¿No se disuelve? No. Se queda entero. No, mi amor. Usted le hace así. A la sopita. Ah. Él dice a la verdura. Yo a mí no me importa, lo que yo toco es que mi mamá hace el moro, y tú ve el pedazo de verdura y yo ¡pam! Ok, una pregunta. ¿Y qué ustedes hacen con esa verdura? Me la como, porque ¿para qué es? ¿Tú te la comes? Yo como apio. No, 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 verdura. No todas. Yo me como el apio, la hojita, ¿no? ¿No te gusta? Ah, el cilantro. A mí, por ejemplo, a mí me encojo una... El cilantro y todo, me lo como. Nada de eso. Yo encojo una cuchara y veo como que sale esa vaina larga. ¿No sabes por qué? No me lo como todo, porque hay veces que tú te das como una cucharada de algo. Y ese amargo. Claro. Y ese amargo. Pero yo, yo, cuando cocino, licúo. Exacto. Yo licúo todo. Y ya. ¿Qué, como una sopita líquida, no? Exacto. Lo que estamos hablando. Está bien, pero ella lo licúa, tú lo echa entero y te lo comes. Yo lo echo entero, lo como me dé la gana, como este el mood mío. ¡A lo buenas! ¿Cocina con sopita o natural? Tú sabes, no, tú sabes que es lo que pasa también, Joan, que no hay problema con cocinar natural. El problema es que, o sea, la diferencia es que con sopita es más fácil controlar las porciones de cada cosa que tú le echas, porque hay gente que le echa recaíto, que como que es lo que es de recaíto, no de pollo. Es verdad, tienes razón. A mí me encanta. Si yo no veo una sopa con recaíto, yo siento que no estoy comiendo sopa. Y necesito sentirle, ese es, ¿cómo es con tu híter? El amargo. Lo que tú comes, se me fue ahora. Apio. El apio. Ay, me encanta ese apio. Sí, me lo como. Ok, te voy a explicar cuál ha sido mi crecimiento en la comida. Yo recuerdo la época en que mi abuela cocinaba, mi abuela no usaba sopita. Mi abuela le echaba, por ejemplo, tú dices que lo bate, en los tiempos delante de la doña echaban todo eso, era ingenio ahí y se cocinaba. Yo recuerdo cuando mi abuela cocinaba moro de habichuelas o cualquier moro. Sí, era así. Ella le echaba unos cebollones con verdura y toda la vaina. Y cuando ella te servía el arroz, yo servía el arroz con miedo. Porque tú hacías así, mira, crack, crack. Y cuando yo, hubo una vez que yo cogí una cucharada, tú sabes, del gusto a comer. Y cuando ella te usa cebolla blandita. Loco, esa cebolla blanda, como giganteca. Entonces, yo después de ahí empecé. Mi amor, ¿cómo que bueno? Yo como cebolla, cruda. Pero mezclaba con ese arroz. Ahí se la voy a dar, Johan. Es incómodo. Cuando la cebolla ya está en un moro, cocina. Hervido. Cera, que te entera, está blandita. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Es que yo no sé referencia, ¿verdad? No, se ve que tú no. Yo no sé si es referencia de comida, porque yo me como eso todo. Por ejemplo, también la uyama. Le echaba como una uyamita, entonces se le quedaba como empegotado a la ruta. Ay, la uyama es muy buena. Ya me gusta. Es que eso no tiene sabor. Yo con otras cosas, eso no tiene sabor. Eso dispara. Está bien, pero luego con el tiempo vi con mi madre, por ejemplo, le metí a su sopita. De vez en cuando hubo una época en que era sopita nada más. Y después hubo una época en que era licuato y hace su vaina en su casa. Claro. El que cocina con sopita nada más. No sabe cocinar. ¿Sabe cocinar? ¿Usas tú sopita o no? Eso va a depender del gusto. Yo cocino sin sopita. Me gusta cocinar yo sin sopita. ¿Lo bates? Yo cocino para otras personas. Ajá. Me dicen, no tiene sopita. Por ejemplo, yo hice dos calderos de Sancocho el viernes. Y le dije a Sancocho, me dijo, ¿tú le echaste sopita? A tu gusto. Sí, échale sopita. Le puse sopita. Ah, gracias. Pero en el caso de la cebolla, en el moro, recuerden que sin la cebolla, el moro no tiene gusto. Ya lo sabe. Como tú, comete la que te soda o besa la que te soda, es lo mismo. Ah, pero no da gusto. Hago una pregunta a los oyentes. ¿No se puede batir esa mardita cebolla? No. Claro. Sí, claro. ¿Cómo que no? ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. Es que tiene que ver ese trozo de cebolla. Somalia, pero si tú quieres que se te vea tu trozazo de cebolla, una cosa, pero si él no lo quiere ver. En mi casa no se puede... Eso no se ve estético, como tú encontraste un bloco de cebolla. No se ve bonita, no, no se ve bonita, un cebollón ahí. No se ve lindo. Es como lo viejo, tú encontraste ese verdurón cruzado en medio de ese moro. No se ve lindo. No se ve lindo. Es hermoso. No se ve lindo. Hace el contraste, ese verde con el moro de habichuela. Sabal, mira, es mejor picar todo chiquititico. Chiquititito. Claro, se ve más bonito si no licuarlo. Que tú tenés un cebollón ahí, mi amor, en el medio del moro. Atención, gente que cocina. Cocina tú con sopita. Yo en lo personal le doy a las dos cosas. Por ejemplo, a mí los baguettes a mí me gusta hacerlos sin sopita, obviamente. Pero los baguettes hay una forma de hacerlos sin sopita. Nada más dije, con sal y pimienta, como que están como que flores. Igual que los domplines también. Pero yo no le he hecho sopita. Tú haces paguettes con domplines. Disculpe, paguettes con domplines. Tú haces paguettes con sopita. Pero claro. Pero paguettes rojos, ¿verdad? Exacto, paguettes rojos. Tú vienes y lo haces con chuleta, con salami, etc, etc, etc. Y la verdura. En mi casa, yo tengo ese problema con la verdura. Cuando yo voy a comer, o sea, en mi casa no. Cuando yo voy a comer con de la doña, yo le digo, mami, el algo que usted le ha hecho el arroz, échale en una licuadora, échale todo su verdura, su cebolla, su cosa, prenda el licuador y vuelve el tiro en el saldero. Que ahí se va a quedar todo en el arroz. Gracias. O como decía la gente antes, que la metía, les sacaba el jugo y después te la sacaban aparte. Mi mamá hacía eso. Aló, él hacía los paguetes con sopita. ¿Cómo cocinas tú? Bueno, el accumulator por aquí. El accumulator no cocina mucho, pero tiene sus tips. A ver, dame los tips. Ese moro que mencionan ahí con la cebolla en perota, sí, eso es bueno para el arroz que está patado o que se ahuma. Esa cebolla recoge todo eso. Esa cebolla floretea, sí. Pero es bueno, como dice Joan, picarla, licuarla y meterla y un arroz blanco con sopita. ¿Ustedes lo han probado? No. Lo he probado, pero no quiero. Ay, pruébenlo. Se van a acordar del accumulator, señores. Queden bien, feliz año. Gracias, feliz año, mi hermano. Debo decir que él hablando de sopita, cuando yo era adolescente, yo hacía huevo revuelto con sopita. Oye. Es que el que no sabe cocinar, todo lo termina en sopita. No, 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 no es que yo no sabe cocinar, era que yo se ve que le daba un sabor heavy. ¿Tú te acuerdas de los huevos que te comiste, que estabas mamén? Ajá. O sea, son. Son de mía sopita, pero oye, como yo lo hago. Ah, el día que tú trajiste. El complejo. Oye, que lo que es. Ay, sí. Oye, como tú haces eso. Tú vas a agarrar cebolla, ¿verdad? O vas a picar. Ya. Ajá. Sí, porque este dioso estoy diciendo eso. Es tubaco de cebolla, mira. Me parece que el que lo paseó en la cocina, tú sabes. Ajá. En el italiano ese que, ah, el sonido de la vaina. Ajá, ok, tú pica la cebolla. Para la tira y la salte, le tira un chín de aceite, un chín o mantequilla en su espada. Y agarra media sopita de tomate, dependiendo de la cantidad de huevo que tú vas a hacer. Ese otra, la sopita de tomate. Compre su tomate normal. ¿Estás envoltando? Sí, para que me expliquen eso de sopita de tomate. Si tú vas a hacer más de seis huevos, tú le echas una sopita entera. Si tú vas a hacer menos de seis huevos, tú le echas media sopita de tomate. Entonces, tú dejas que haga la infusión, la vaina. Eso frío, ajá. Entonces, ya cuando te hace así, tú tiras todos los huevos. Y ya. La grasa, bro. Voy a probarlo. Buena. ¿No te gustaron o no te acuerdas? Y después andamos buscando a un nutricionista. Dime. A Jamie Comas. Jamie Comas, que me está criticando la sopita. Yo quiero que tú me escribas cómo tú haces unos dumplings. Uno dumpling a uno espagueti sin sopita. Espagueti sin sopita. Explícale. Yo no hago dumpling, lo primero no sé hacerlo. Discúlpame. Te he decepcionado en esta parte. La pasta, no soy buena en pasta, pero oye, como yo lo hago. Al hervir, de hecho, su ajo y le he hecho su sal. Ya con yo sazonar la pasta con un poco de sal, ya yo me evado el tema de la sopita. ¿Verdad? Entonces, al llevarlo ya al caldero o al saltén, yo lo que es su chín de aceite verde, claro, o un poco de mantequilla, sofrío los vegetales y ahí yo empiezo a hacer mis pastas. Le he hecho la pasta, la roja, la que es la de tomate y ya con eso yo lo hago. Yo no tengo que echarle una sopita. No, totalmente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la pasta dominicana, a los espaguetis dominicanos. Entonces, la verdad es que yo, muy bueno en Navidad, yo me disfruto mis espaguetis de Navidad con todos sus sazones aquí dominicanos, pero la pasta que yo consumo es una pasta que se podría llamar una pasta italiana. Italiana, que no lleva sopita. No lleva nada de sopita. Pazo de pimienta, queso y sal y ajo. Exacto. Entonces, hay una pasta que es simplemente, tú haces los espaguetis o la pasta que tú prefieras. Y le echas la pasta encima. Le echas aceite de oliva, queso y tomate. ¿Ya? ¿Es una pasta? Lo que pasa es que aquí hay que ha platanado la cosa y le quieren echar más sazón. Echar más sazón. Demasiados condimentos. Exacto, le echas mucho condimentos. No son para nadie italiano. No, eso es raro. No, yo no le echo eso. ¡Aló! ¡Aló! Dímelo. Yo no tengo problema con las personas que cocinan con su sazón natural. A mí, el único problema que yo tengo es que la gente que cocina con sazón natural, para no estar jodiendo con sazón y todo eso todo el tiempo, preparan un galón de sazón y lo ponen en la nevera. Entonces, a veces llega uno a ver un vaso de agua de esa nevera y esa agua tiene un sabor bacano. Tiene un gordito bajo que coge la nevera. Lo que pasa es que lo dejan destapado. Sí, es verdad. No lo tapan. Eso trabaja en el sazón, que ahora quieren echarle sazón a todo. ¿Qué es el sazón completo? Un sazón completo, todo. ¿Qué significa eso? Oh, que tiene ajo, tiene cebolla, tiene recaíto, tiene apio, perejil. Tiene todo. O sea, una sopita. Pero agua. No, porque es el sazón líquido que viene siendo lo mismo. Es todo lo mismo. La sopita y el sazón es lo mismo. Imagínate que tú, imagínate en el campo cómo cocinan, le echan sazón completo, sazón líquido y sopita. ¿Y por qué no se llama sopita completa? La que pasa es que hay algunas que tienen, bueno, al principio no se le echaba ajo, era verdad. Ya luego le pusieron, qué sé yo, el cubito de ajo. No, no, pero tú estás relajando. ¿Es verdad que el sazón es igual que la sopita? Es lo mismo. John, es lo mismo. Por eso es que yo a veces digo, pero ¿por qué la gente no sabe cocinar? Sí, sofríen los vegetales, luego le echan sazón líquido, luego le echan una sopita. ¿Tú les echando lo mismo? Usted ve que yo creía, en esta experiencia yo viví solo estos dos meses antes de casarme, yo compré, dique, adobo. Ajá. Muy bueno. Espérate. Yo pensaba que adobo era como un sazón completo. ¿De una manera así? Ah, diablo. Adobo. Entonces me puse a ver, dique, lo increíble este. ¿Cuál es el adobo? Y yo creo que dice, dique, sal, ajo y pimienta. Ajá. Ya. Ya, yo adobo. ¿Y qué más tú necesitas pasar solo en una casa? Yo pensaba que adobo era como sopita, como un nombre. ¿Pero qué es sopita? Yo qué sé. Es lo mismo, mi amor. Quiero que te diga algo, tú sabes de dónde viene el término sopita, tú sabes cuál es la función de una sopita realmente, cuando pones de pollo. Sopitar. Entonces tú vas a hacer un caldo de sopa, sí. De pollo. Sí. ¿Tú has visto? Ajá, exacto, exacto, ajá. Espérate, espérate. ¿Tú has visto la sopita que te ponen del homofongo? ¿De sopita? Eso es un caldo de sopita, bro. Agarra la sopita, la tiran en agua, la abaratan y ya es el caldo. Sueltenme de cuándo sería sazón, entonces. Eso es un chicken broth, realmente. El que la sopita. La sopita, claro. O lo haces tú, lo haces tú o lo compras, pero no en sopita. Entonces si yo tengo dique, sopita de tomate, ¿qué tiene? Eso es un caldo de tomate. ¿Todo o más tomate? Exacto. ¿Y sazón completo? Tomate, tiene tomate, tomate. Ya. O sea, sopita de tomate es tomate. Con sal, obviamente. ¿Y el sazón completo? Sí, porque tú no tienes sal. Tiene que echar. El sazón completo. ¿El sazón completo? Es completo. Con ajíes, ajos, sal. Pero tiene más aditamentos que la sopita. Es más completo, porque es sazón completo. Por eso se llama combate. Buenas. Guau. Dime. Para terminar y combinar con estos muchachos, porque es verdad, la sopita es todo artificial. Sí. El sazón de pollo, el caldo de pollo, pero artificial. Ahora, como hace la doña, que lo hace por galones, que va cuando dice, vamos palmetas, que tú ves que viene con toda esa funda. Qué tomate, qué recaíto, qué cilantro, qué apio, qué burrón, qué vaina. ¿Tú te quieres dar cuenta en una casa si usan sazón natural o sopita? Pide que te hagan una batida. ¡Ay, Dios! Es verdad. Si la batida te sabe a cilantro y a toda esa vaina. Tú supiste, ¿verdad? Te cocina bueno, eh. Es verdad, de gracia. En mi casa antes se ve eso con el... Mira, el sazón completo tiene sal, almidón de maíz, dice aquí, ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano, azúcar, aceite, semillas de... bueno, semillas de anato. ¿Qué es eso? No sabemos. Sigue buscando vena de Latinoamérica. Perejil. El poto de sazón de aquí. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? El más. El popular. El popular. El popular. Tiene todo eso. ¿Y el que es caldo de pollo, qué? Ah, déjame decir. ¿Qué? ¿Qué es caldo de pollo? Pero... ¿Eso no es sopita? ¿Y no te lo acaban de explicar? Ya lo ponen caso con hija del diablo. O sea, ¿la sopita y caldo de pollo es lo mismo? Sí, yo amo. Yo iba a decir una palabra. ¿Y por qué no se llama sopita? La palabra que cuando tomo, te la iba a decir ahora. Mira. Ah, coge la llamada. ¡A lo buenas! Destapando mundos aquí. Un día, un día íbamos a una finca y voy yo de fresco a llevar sazón de mi casa y no había dónde llevarlo y lo he metido yo de en el poste de la proteína del gimnasio. ¿Y cómo te fue? Nacho, después de ahí, proteína, sabor vinagre. Claro, ahí, para que tú veas. Gracias. Tenía que elbir el pote, bro. Ok, somos por parte. Somos por parte. Socio y yo con esos huevos que tú me recomendaste y le he hecho caldo de pollo. No, ahí te van a saber. Ah, pero usted me dijo que es lo mismo. Esta me está mechando acá, mira, Jamal. Pedazo de víveres porque la otra tiene tomate. Ella dijo que era lo mismo. Mira, yuca. Él le está diciendo otra vaina. Porque si es caldo de pollo, ¿para qué el caldo de pollo? Para un caldo. No, no, pero explícaselo así. No, explícaselo así. No, no, él dijo que no es así. No, a Donnie, pero no a la población. Explícaselo a Joan así, porque Joan ahorita empieza... A echarle caldo de pollo a los huevos. A todo. A todo, en verdad. Pero tú puedes hacer un moro con caldo de pollo. Sí, claro que sí. Sí, con caldo de pollo. Pero no puedes hacer huevos con caldo de pollo. O sea, tú lo puedes hacer si te vas a tocar. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero tú quieres hacer uno de tus huevos ahogados. Porque yo he hecho huevos con caldo completo. Más malo que el diablo. Pero tú quieres hacer unos huevos ahogados. Ajá. O entonces usted le echa su caldo de pollo y punto. Y ya. A los poché. No a los poché. No, ¿cómo que se llama? A los pochados, perdón. Entonces tú le echabas. Dime, bueno. Huevo pochado sería. Huevo pochado. Gracias. No, ese otro. Señores, pero miren, ejemplo. La sopita es la grasa del pollo. La cual tú la usas para dar el sabor a cualquier vaina. Ajá. Ahora, el recaíto, sazón licuado, del que meten en la nevera. Tú coges toda la vaina que hay en el mercado, que a veces no sirve para nada. Y la agregas ahí, porque tienes que ponerle sal y pimienta para que coja gusto. Exacto. Lamentablemente. Ya lo hay. En el caso de la cebolla en el moro, señores. Son dolidas. Si tú disuelves la cebolla, va a perder esencia y no va a tener el mismo sabor que tú poniéndola entera. Por eso no se pone entera. Ah, es verdad. En trozos. Como él le lo dijo. Y no me pongas con un trocito pequeño. Eso tiene que ser un trozo grande. Un bloque de cebolla. Pero es que eso se ve feo. Una cebolla grande ahí. Lo pueden sacar, porque usted dice que hay que meterlo con todo el arroz. La gente lo echa en el agua. La gente lo saca, pero donde se quedó la cebolla, ese lado de arroz sabe a cebolla. No. Confirma, cebollona. Para mí sí. No, no, no así. ¿Sabes la gente con la cebolla entera? Dime. Aló, buena. Hello. Programa de los perdidos. ¿Qué es lo que es mío? Oye, te han dado muchos datos bien ahí, lo de la cebolla, tú la tiras entera y la sacas antes de que voltee al moro. Claro. Entonces te queda el sabor, pero no te quedan los residuos. Claro. Entonces la gente que prepara sazón en pote, coge ahí. Adiós. El que tiene licuadora oyster es un dichoso. Se compra otra cuchilla y simplemente tiene que coger los potes de mayonesa. La cuchilla le ajusta a la perfección. Ay, verdad, sí. Tú prepara tu recaíto, tu ajo, todas tus cosas ahí con aceite verde para conservarlo. Sí. Lo licúa y simplemente quita la cuchilla y le pone su tapa. Y esa cuchilla es para esa vaina, no es para hacer batida, ¿eh? Sí. Es para hacer vaina. Y hay tres comidas que no se pueden quedar. Yo cocino sin sopita, casi todas, pero hay tres comidas que no se pueden quedar sin sopita. A ver. El zancocho. Ajá. El azopado. Ok. Y uno espagueti borracho que yo hago. Déjalo ahí. Él lo hace, gracias a mí. O sea, borracho él o borracho el espagueti. Ok. Porque si es él, yo creo que sí debe de utilizar la sopita. Pero hay gente que ha hecho zancocho sin sopita. El chico lo acaba de decir, este no, el próximo. Pero, es que por el día te digo, lo que trae una sopita, tú lo puedes poner, ¿me entiendes? No, pero hay gente que ha dicho que no, que no es lo mismo. Hay gente, pero uno se quilla de esos videos que salen, americanos, que lo único que le echan sal y pimienta. Sí. Pero ellos están cocinando. Sí. Eso es lo básico. Salpimentar el... Es eso, ¿verdad? Eso no va a funcionar con un filete de res. De ahí para allá. No, porque tú le echas su mantequillita, su romero. Con un filete de res, eso no me funciona. Sí. Si un agua y tú nomás le echas sal. Buenas. Buenas. Sal y pimienta. Señores, hay gente que hace su propia sopita de huesos de pollo. Sí. Como el cual, Diego, que hacen sus recaídos vacíos con toda la vaina que le echan. Es verdad. Que lo congelan y ponen. Por ejemplo, yo en diciembre vendo cerdos asados. Yo compro verdura, apio, ajo, ají, le he hecho ajinomoto, entre otras cosas más para que me hablan de la carne. Ah, ya, ya, ya. Gracias. Es un tema de química, porque ya con la ajinomoto me da menos tiempo en el horno y así el cerdo se me queda tierno. Pues tú sabes que... ¿Qué iba a ser la pregunta? Ahora tú tienes una pregunta. ¿Tú sabes que en el ají morrón hay macho y hembra? Tú sabes, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Cuál es el macho? No sé. Ah, perdón. El ají morrón hay macho y hembra. ¿Cuál es el macho? El macho, el que no tiene semilla. ¿Cuál es el macho en el ají morrón? El macho no es que tiene tres puntas. Y la hembra tiene cuatro. Habladora. Oye. Mentira. El macho tiene tres culitos. Ajá, tres culitos, ¿viste? Y la hembra, cuatro. Es verdad, yo nunca me había fijao en eso. Para encajar. Es verdad. Para responder tu pregunta. Un ají en japonés. ¿Qué? Akinomoto. Glutamato de sodio. Ajá. Conocido. Ah. Conocido como MSG. Ah, es MSG. Así que le dices en español. Ah, yo sé cuál. Ese da el quinto sabor, aparte del picante. La mayoría de la comida tiene MSG. El sabor umami, que le dicen así. Sí, sí, es el nuevo sabor. ¿Es que se llama en español? Ah, umami. No, no, no se llama ajinomoto. Le dicen ajinomoto. MSG. Pero eso se llama glutamato de sodio. Ajá. Eso es bueno. Eso es... Eso eleva toda la comida. Excelente para sazonar. También. Termina, termina. Ya, yo sé. Aquí todos sabemos. Lo venden en Amazon, en MSG. Buena. Bueno, aquí lo sabemos. Mira, yo soy un fiel defensor de que al huevo revuelto tú le puedes echar lo que sea. Siempre vas a ver bien. Ay, sí. Yo he hecho huevo revuelto con condimentos que ustedes no se han imaginado. Salsa chino. Yo le he echado hasta salsa barbecue y eso no hay manera de que sepa malo. Muy bueno. Está bien. Gracias. Huevo con salsa barbecue. Por ejemplo, este... Pota de yogur o unos huevos. Cuando he hecho los huevos, dije que con... Por ejemplo, este fin de semana yo le hice unos huevos que mi esposa nunca había probado eso. ¿Sabes cuando hacen de que el salame guisado? Sí. Y eso fue como unos huevos guisados. Vamos a decir, por ejemplo. Sí. Yo eché... Lo que encontré es que entendía que era... Porque cuando yo cocino... Explícame cómo te hiciste los huevos guisados. Ok. Yo a mí leí, si digo... Ahí fue que me di cuenta que el adobo traía vaina porque lo leí antes de echarlo. Ajá. Dije, si el adobo tiene sal, ¿Para qué le voy a echar sal? O que eché adobo, ¿verdad? Que tiene ajo, sal, pimienta y otra cosa. Ajá. Orégano. Echeme adobo. Ajá. Entonces encontré como una sopita ahí que no se ve que mi esposa tenía en la... Aparte de eso le eché... Ajá, le eché sopita. Entonces le eché también pimienta y sal que tengo ahí en la casa. Aparte de la sopita. Sí, exacto. Entonces... Lo echaste otra vez. Todo lo mismo. Ajá. No, porque uno es adobo y otra sopita. Entonces fue, lo eché... Lo sofrí un ching. Ajá. Eché los vegetales. Que en este caso fue... ¿Qué vegetales he echado? Lechuga. Lo que tenía allá. ¡Lechuga! ¡Lechuga! Déjame hacer la historia. Espérate. Espérate. ¡Lechuga! Espérate. ¿Te puedo hacer la historia? Estamos en un proceso de dieta. Entonces yo digo... Espérate. No, porque espérate. No fue que yo cogí lechuga repollada. No fue que yo... ¡Lechuga! ¿Puede ser lechuga romana? En fin, entonces... Espérate. Lo que más pegaba ahí era... Espérate. Era la espinaca. No, espérate. ¿Por qué no? Fue que yo cogí la lechuga y le eché la hoja. Yo lo picoteé, ¿verdad? Es lechuga. Es lechuga. Y le eché ají morrón. No le eché cebolla porque ella no come cebolla. Ají morrón. Y tomate. Lechuga y tomate. Tomate de Barcelona. Una ensalada de huevo. Lechuga. Entonces, pa, 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 picoteé. Se pusieron como blandito. Obviamente. Yo con la lechuga muy bien. Y tomate. Salsa de tomate también. ¿También? Sí, que estaba congelado. Uh, le eché un chinchín de agua. La salsa de tomate que es pasta de tomate. Pasta de tomate. Ok. Pasta, no salsa. Pasta. Lo comí medio acidez. Bueno, yo no sé si es pasta. Yo sé que estaba congelado en la nevera. Sí, pasa. Yo lo eché ahí. Tú tienes que echarle un espagueti a eso ya. Era eso que tú tienes que echarle. ¿Echo un chinchín de agua? No, no. Le eché su agüita. Se... ¿Agüita? O sea, porque si he hecho la salsa de tomate congelada... ¿Es que pasta de tomate le he hecho congelada? No, le he hecho la pasta. Pasta, pasta de tomate. ¿Era de lata? Sí. Ajá, pasta. Entonces yo siempre he hecho un chinchín de agua para que, verdad, no se quede espesa. Sí, pero compra de la otra. Bulbujío. Yo no sé cuál es la otra. Bulbujío. Yo te voy a traer una lata de salsa de tomate, no de pasta. No, pasta, es salsa. Yo no sé si es pasta, mío. Está bien. ¿La salsa de agua? Pasta, pasta. La que venden normalmente los colmados, ¿qué? Pasta. Ah, ok, pues pasta. Yo te voy a traer una lata de salsa. Ok, entonces... Eva, yo tengo tres en mi casa, te voy a traer una. Pasta, le eché su agua, que es lo mismo, porque lo que tú me traes iba a tener agua, es lo mismo. Entonces, le echó mi agua, bulbujío, hice un espacio, puse un huevo, otro huevo, otro huevo, otro huevo, y lo tapé, pa. Ajá. Y Rosmey se encontró eso bueno. Rico. Ustedes han hecho uno para el otro. O sea, ¿con qué lo hice? Ustedes han hecho uno para el otro, de verdad que sí. ¿Con qué fue que lo metí? Pero espérate, yo te voy a hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Ah, con unos panes multigranos. Entonces, unos panes, porque era como desayuno. Pero espérate. Multigranos, muy duro. Claro. Muy bueno, para multigranos. Tiene cuatro ahí. Que no tienen harina. Una pregunta, Joan. Dime. Ya. Pero me lo hago el tema. No, no, espérate. Dime, dime. Ok. ¿Cuál fue la razón de la lechuga? Sí, porque a todo esto... Oye, lo que sucede cuando... Y yo, ¿cómo le dije? Él le dice, vegetales. ¿Vegetales? Los vegetales. ¿Eres un vegetal o no un vegetal? Creo que era un abusador. Pero oye la pregunta. ¿El tipo de lechuga? Ok. ¿El ají morrón qué es? Un vegetal. Un vegetal. ¿La lechuga repollada qué es? Un maldito vegetal que no va en el lugar. Que no va ahí. Pero es que no oliva. Dime, no te lo pico. Usted, eso es como un niño envuelto. Piénsalo. Pero era mejor tú poner la lechuga y ponerle todo encima y tú... No, no, no. Era como yo ponía mi pan multigrano, el pan multigrano, coge a mi lonja de pan multigrano, una cama de lechuga... Una cama de lechuga... Exactamente. Y los huevos. Y le tiramos a los huevos arriba y los dormían. ¿Sin sazonarlo? Yo te voy a dar un consejo. ¿Sin sazonar qué? La lechuga. Échale la sal a la lechuga y ya. El adobo tenía sal. ¿Y tú lo echaste sal? Aparte del adobo. Claro, porque no lo sentí como que le faltó. Tú echaste pasta de tomate. ¿Y qué tiene ese tomate? Y agua. Y agua. ¿Y qué pasó? Loco, tú estás mal. ¿Y cómo tú lo hierves? ¿Cómo tú lo... Te voy a hablar... ¿Tú lo saliste después de esa horla? No, muy bien que me cayó. Ahora he ido al baño tres veces bien esta semana. Ah, míramelo ahí. ¿Te puedo decir algo? Landongo. Toda la persona que no sepa cocinar puede ir a TikTok. Mi hermana, ¿quedó bueno? ¿Qué es lo que importa? Loco, no es que quede bueno. Es que tú utilices los productos necesarios, los suficientes, los que son para tu bien. Edúcame. ¿Cómo tú hubieras hecho los huevos? Normal, huevo. No, no, no. Huevo guisado. Permiso, yo no como el huevo condimentado. Yo no como huevo... ¿Tú echas huevo guisado? Lo más que yo doy allá es huevo en sopa. Más nada. Sí, huevo guisado. Yo he comido huevo guisado. Ajá, ¿tú lo usabas eso? Claro, pero no como tú. Yo compro mi salsa de tomate, no le he hecho lechuga y le he hecho otros vegetales. Ají, cebolla, tomate. Claro que sí. ¿Pero cuál problema con la lechuga? No entendí, porque ustedes están como... No, es que la lechuga no va. Y eso que se salvaron que no había aguacate, porque iba a sacar un aguacate aparte. ¿Vas a echárselo a los huevos? No, adentro cocinado aparte. No, porque tú te atreves. ¿Adentro cocinado aparte? ¿Qué es eso? No, o sea, le iba a hacer como guacamole y se lo iba a echar arriba después de sacarlo de la salsa. O sea, hubiera peor el pan. O sea, ¿qué concepto de dieta ustedes tienen en su casa? Porque como que yo no estoy entendiendo. Analiza si no he pedido. No, no, tú eres considerado. Adonis no te va. Tú coges el pan multigrano. Coge el pan multigrano. Le paso un spread de tu guacamole. Va a acabar un abocado tost. Exacto. Pero entonces le echa arriba esos huevos salciados. O lechuga. Sí, la lechuga. Pero ¿cuál es el problema de la lechuga? Una pregunta. Es más, la lechuga es un problema. ¿Cuáles son los granos que tiene el pan? Los cuatro que él tiene. Tiene como un oliva. Tiene como un oliva. Ahí se me puso a llamar. Pero una pregunta, Joan. Yo te apunté que han cocinado. ¿Tú sabes por qué nosotros no estamos escandalizando? El problema es la lechuga. No, lo que pasa es que uno disfruta comer. Y está bueno. Entonces tú vienes y pones pasta de tomate, lechuga con agua. ¿Cómo te hace sal a mi guisado? Sin lechuga. Sin la lechuga. Está bien, pero echa pasta. Y con la salsa de tomate. ¿Le echaste lechuga? Está bien, está bien. Tú le echas pasta de tomate. Al salame. Le echaste cebolla. Emma, una cebolla pegada más con una lechuga. Porque ella no come cebolla. Ah, verdad. Entonces yo lo reemplacé por la lechuga. Tiene que echarle un ajito, ajo y ya. Y lo hacía. El adobo tiene ajo. ¡Loco! El adobo tiene sal y tú le echaste sal. No, porque estaba un poquito... El adobo tiene verdura y tú le echaste una lechuga. ¿Pero cuál es el problema con la lechuga? Es que todavía yo no entiendo. Lo que pasa es que aquí todo el que disfruta comer y cocinar está sufriendo por eso. Tú no has comido fileteado lechuga. Por ejemplo, cuando tú comes de los chinos, ellos usan mucho lechuga para cocinar sus baños. ¿Para cocinar el qué? ¿Los qué? Los chinos. Pero no hacen huevo con lechuga, bro. Tú no has ido bien al barrio chino. Óyelo. Aló, ¿tú has comido huevo guisado con lechuga? Es una lechuga especial. Y cotía, dime. ¿Tú has ido hablando de comida rara y de la lechuga del huevo John? Oye, una vez, mami hizo un espagueti rojo. Y como que quedan ahí amanecidos. Entonces yo me levanté como la madrugada y le eché una salsa Barbie y dije que había ahí. Eso estaba más bueno que el diablo, compadre. Es que tú te quieres, gracias. No, es lo mismo, gracias. Es que tú te quieres, son básicos. Espérate, espérate, espérate. Son básicos. ¿Cómo fue que se llama la salsa? ¿Se me olvidó? La que acabas de decir. La barbecue y el cachú arreglan todo, pero no una lechuga. No. No una lechuga, loco. No, nunca tanto. Aún, claro que no. Se ve que tengo miedo a rojo con salsa Barbie. Sí. Y con cachú. Y con cachú. Con cachú, sí, pero no es salsa de lechuga. Dime. Pero no con lechuga. Yo ando por nada, pero mire, amigo. Esa es la primera persona que yo escucho que cocina una lechuga para comer. Mi hermano, por eso. No, hay gente que lo ha hecho. Oye, por lo menos yo hago mi rollo de huevo. Claro. Con mi lechuga le pongo el huevo. Joan. ¿Y cómo tuviera una lechuga? ¿Usted nunca ha hervido lechuga? En nada. ¿Ah, para qué? ¿Para comérsela? ¿Para qué? ¿Usted nunca ha hervido vegetales? Pero es que no entres la verdura en ese... No, la verdura, la lechuga. Perdón, la lechuga. Dice que culpándola por lo que hace la verdura, las demás verduras, mi hermano. Pero ¿cuál es? Todavía no me han dicho específicamente el por qué. No, pero ¿por qué tú entiendes que la lechuga tiene que ser para cocinar? Porque es un vegetal. Si yo puedo cocinar un ají, puedo cocinar una lechuga. Ok. Ah, pues una lechuga guisada para la próxima. Yo quiero lechuga guisada. Ah, una lechuga guisada. Yo prometo que le voy a traer a todos ustedes. No, yo no quiero. A mí no me traiga a eso. Pobito se lo va a comer. Loco, esto está bueno. Eso sí. Esto está bueno. Yo le voy a traer a todos ustedes esta semana, cada uno un huevo, como yo lo preparé. Bueno, tráselo a él. Con un pan multigrado. Con todo lo que tú ves. Con un pan multigrado, dime. Hombre, ya tú sabes. Hello. Hello. Ajá. Luis Cruz desde Pensilvania. Dímelo. Adelante, hola. ¿Hay lechuga ya? No. En todos los restaurantes americanos que tú vas aquí, te preparan un omelette, que es un revoltillo de huevo, con espinaca y vegetales adentro. O sea, que no te sorprendas de que la lechuga esté dentro del huevo. Míralo ahí. En un revoltillo. Lechuga y espinaca, él dijo. En cualquier restaurante de los americanos que te ofrecen desayuno, te dan un revoltillo de huevo que tiene vegetales adentro, incluye la lechuga. Gracias. ¿Ok? Gracias, mi hermano, por llamar de una primera potencia mundial. Perdón. Es que ustedes son del salmundita. Espinaca. Espinaca. ¿Cuánto huevo yo he hecho con espinaca? Claro, eso va en mi dieta. Pero no lechuga, Joan. Pero él dijo que le echaron lechuga. Joan, yo he comido allá en el primer mundo, como tú dices. Y yo nunca he comido la bendita lechuga en un huevo revuelto. Revuelto, no revoltillado, como dijo la persona. Revuelto. Yo he comido huevo revuelto. No fue revuelto, fue trallado. No, unos huevos guisados. Porque los huevos, mira, ahí están los revueltos. El guisado. Y los... ¿El huevo revuelto da asco? Sí, me gusta más el trallado ahí. Que se hiervan como si fuera huevo duro. O sea, que fue así que tú lo hiciste. Sí. ¡Ay, Dios! ¡Ah, tú pensaste que yo lo freía fuerte! ¡Ah, tú pensaste que yo lo freía fuerte! No, que tú lo revuelteaste. No, yo abrí el huevo y lo tiré ahí. Para que se hierva con su agüita y coge el sabor. Pero es que el huevo guisado es un revoltillo con salsa de tomate. ¿Y qué es lo que yo hice? Yo no sé. Un huevo revuelto, básicamente. Pero abierto. O sea, como fue el... ¿Como frito? No. No, mi amor. Imagínate un huevo en agua. Como pochado. Como pochado, pero... Porque si tú lo tienes en el agua con la sal, si le tapas con una vaina en el vapor, lo pones como si fuera. Pero fue un ahogado que tú hiciste. Huevo ahogado. Sí, pero no está frito. No, en pasta de tomate con lechuga. Y bueno que estaba. Buena. Dime. Ay, yo me hay que dar una estrella a mi chelipo de ese huevo en el chelipo. ¿Michelipo? ¡Ay, huevo en el chelipo! ¿Y qué huevo en el chelipo? Y bueno que estaba. Me voy a hacer otro, gracias. Yo, hombre, que esto lo disparate que tú hagas de tu mano. Te va a parecer bueno. Claro. Cuando se lo traigan esta semana. Y Rosmeylin, que está enamorada, te va a decir que sí. No, ella por lo que va a herir tu sentimiento. No, porque no. No voy a llamar. Si me hubiese quedado mal, ella me lo hizo. Eso es neta mala. Ella sí ahí no coge cuentos. Mi amor, pero tú le echaste sopita, le echaste pasta de tomate. Si quedaba malo era porque tú eras un desastre. No, pero ajá. Pudo haber quedado más salado. Y eso que están a dieta en esa casa. Eso es saludable. Huevos, vegetales, pan multigrano. Y la salsa y todos los condimentos que tú le echaste a eso. Eso no tiene tanta cantidad de grasa. Para la próxima, necesita subir la... Te doy una consulta con Jamie, tú. Bueno, dime. Buenas noches. Buenas noches. Yo hago un sambumbo. Yo cojo mantequilla, cojo huevos, sardinas, salami, tomate, ajíes y los revueltos todos. Y eso a los hijos míos les encanta. Pero sí lechuga, ¿verdad? Échale lechuga para que tú... Sí lechuga, no, la lechuga nunca va. Échale lechuga y ripeala para que tú... Él o no de sardinas. Sí, pero dijo huevos y sardinas. ¿Cómo? ¿Eso pega, amor? ¿Eso está bien? Es una asquerosidad. No, es una asquerosidad. Huevos y sardinas. Eso es lo más querido. Yo te dije, huevos y arenca, huevos y sardinas. Lo que es una asquerosidad. Eso pega. No, no, el huevos y arenca es una asquerosidad. No, hay momentos de necesidad. Ya, gracias. Que uno lo hace, pero no es que va con la ley. El arenca es mala pobreza. No, mi amor, te equivocaste. Eso es mentira. No, no, el arenca ahora es caro. No es que sea caro ni que es mala pobreza. Es que a mí me gusta el arenca. Es mala pobreza. No. No. ¿Cuál fue el problema que te comiste arenca? No recuerdo. Es mala pobreza. Ay, sí, en la pasantía el año pasado. Me dieron un... Pasando trabajo. Pobreza. No, bueno. Dime. Dime. Aló, oye, vengo en defensa aquí del huevo con sardinas. Eso es el final. Huevo con sardinas. Al que quiera que esté en volumen, que esté en gimnasio, eso es lo mejor. Tú te comes, le echas de huevo a eso. Mala proteína. Tú tienes casi 40 gramos proteína en una comida. Ah, eso es cierto. Si quiere aumento. Eso es bueno. Jimmy, míralo. En esa zona con especias, le echas tu cebollito y tu arenca y eso al final. Y si tú le echas lechuga, ¿cómo tú crees que quieras? Pimienta, ajo en polvo. Lechuga, lechuga. Sopita no, porque esa sopita es como una gente. Y lechuga, ¿no? Eso es para perros. Lechuga también es bacano. Joana es bacano, su huevo lechugao. Mira. Si quiere ahora decir que huevo lechugao. Aló. Queremos una foto, piden aquí. No, señores, no vayan a comer a la casa de Joana, porque ahorita le encuentro una lechuga a ustedes y hay algo que le den, nada más para curarse con ustedes. Es picada la lechuga. No, yo cuando yo a le eche, lechuga o moro. Ay, es que yo me voy a poner mala. Ay, el moro que le echa el lechuga. Oye. Ah, ¿qué moro? Al tuyo. Lechuga a la andy. Es porque vine en esa receta. Claro, yo creo que no tengo fotos. Yo le tomo una foto. Aquí están pidiendo una foto. Yo a ver, si mi esposa tiene una foto, lo voy a subir ahorita al Instagram. ¿Por eso va a que se dañó el teléfono tuyo? Esos videos de Luindu te están haciendo daño, dice. Esos videos de Luindu te están haciendo daño. ¿Voy a hacer, tú sabes cómo se llaman estas papas que son chiquitas? Papas chiquitas. Papas chiquitas. No, no, lo hice. Baby potatoes. Hay un, tiene un nombre las papitas. Baby potatoes. ¿Qué va a hacer? Unos huevos así se los voy a traer con eso, esa papa pequeñita salteada. Pero. Que lo prueben. Pero. Con lechuga. El, 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 el corte que ustedes se comieron el fin de semana. Tenía bello. ¿Quién lo hizo? A Romelu. Gracias a Dios. Claro. Se notó, se notó que fue una dama que consiguió. No, porque si hubiera sido yo, tú sabes. No se sube. Eso no se sube. ¿Cómo que no? No da para subirse, mi amor. Ah, que yo busqué esas fotos buenas. Instagram le hubiera puesto el filtro de contenido sensible. Dime. ¿Qué es lo que, manín? Estamos tranquilos. ¿Has comido huevos con lechuga? Primera pregunta. ¿La lechuga era lechuga de la verde o repollada? Repollada. No. No, lechuga de la verde, de la verde. No lechuga de la verde. Claro que no te amargó, porque los, los, las hojas verdes no se sofríen porque amargan. Pero está bien, vamos ahí. ¿Eso se puede? ¿Eso se podía? No. Se puede, pero mira, no te acostumbra a cometer esa vaina porque te está dañando el estómago. Tú te sobresazonaste ahí y te puedes crear una dulce arita tranquilo. Sí, porque si le echaste sopita y le echaste sazón con una de los dos, con uno de los dos basta. La sopita, el problema de la sopita es que la sopita la hacen en base a grasa y vísceras de pollo con sal y alguna verdurita. Pero tú me entiendes, entonces ahí es que viene el tema de, de, de la sopita, que por eso es que uno no debe usarla continuamente. Se puede usar, pero no continuamente. Ahora, eso que tú te preparaste, el día que tú lo vayas a hacer de nuevo, no le metas tanto sazón y usa, en vez de pasta de tomate, usa salsa de tomate de la gringa para que tú veas que te va a quedar mejor todavía. Gracias, mi hermano. Salsa de tomate. Lo que le hemos dicho. Anotado. Ay, pero ¿cuál es el chocho? Siempre he usado pasta de tomate. Mira, vamos a ir aquí. ¿No entiendo? Ya lo hemos dicho desde el inicio. Salsa de tomate. A ver, voy a comprar salsa de tomate de granada. Joan, mira, tú vives cerca de Price, ¿no es verdad? Sí, claro. Ve allá y compra sazones de allá. Son excelentes, créeme. Va a tener que. Y te van a simplificar un poco la vida. Gracias por educarme sobre cómo cocinar. Cuando haga los huevos esta semana, lo vamos a publicar en el en vivo y verán cómo los chicos se vuelven locos con ellos. Así que nada. Acabó Cultura por el día de hoy. Nos vemos mañana por aquí por Ritmo 96. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Chau.